Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy está saliendo una noticia que está escalando a nivel nacional y esto gracias a los bots de los derechangos. Y es que resulta que están diciendo, están afirmando que el presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a Andrea Legarreta como maestra en esta nueva modalidad que propuso Esteban Moctezuma, quien es el encargado de la Secretaría de Educación Pública. Pero este video es para resolver esa duda que está pasando en estos momentos. Sin embargo, vamos a ver lo que está pasando con los datos que tenemos hasta el momento, ya que el presidente de la República aún no se ha pronunciado al respecto. Bueno, esta es la información que tenemos en pantalla. Televisa y TV Azteca van a educar a niños, maestros y conductores aranduetos, dice Esteban Moctezuma, el encargado de la Secretaría de la Educación Pública. Y este es el fragmento del cual todos los derechangos ahorita están pegando el grito en el cielo porque Esteban Moctezuma dijo lo siguiente. Si hay alguien que sabe que el lenguaje de televisión es distinto, eres tú. Tú eres alguien muy versado en televisión y sabrás que no puedes dar una clase igual en un salón. Pero es diferente, el lenguaje es completamente distinto. Así es, entonces... Bueno, ese es en primera instancia lo que está ocurriendo. Esteban Moctezuma dice, tú no puedes dar las clases de igual manera como se da en la televisión que como se da en un aula con maestros. Este es el primer punto que vamos a encerrar en un paréntesis para después emitir un juicio. Van a estar ayudados las maestras y los maestros por gente, conductores de televisión para poder llevar las clases. Ok, también este es el otro punto interesante que vamos a dejar enmarcadito, que es precisamente que dice van a ayudar, mas no van a dar clases, ¿no? Esto es en primera instancia lo que está ocurriendo. ¿Van a estar conductores de televisión en vivo o solamente como un asesoramiento a los maestros? En vivo. Ah, van a estar en vivo, conductores de televisión con maestros. Exactamente. El dueto es ese. Bueno, eso es lo que dijo Esteban Moctezuma en ningún momento, como se pueden dar cuenta. Señaló a Andrea Legarreta como profesora, ¿no? Y esto es lo que está ocurriendo en estos momentos en Twitter, ¿no? Las bromas, los memes, que pues bueno, dice maestros para el próximo ciclo escolar, geografía, Galilea Montijo, economía, Andrea Legarreta, civismo, Laura Bozzo, matemáticas, Carmen Salinas. Como pueden darse cuenta, en ningún momento Esteban Moctezuma señaló que iba a nombrar a Andrea Legarreta como maestra, ¿no? Ese es el primer punto interesante. Segundo punto interesante. El presidente no ha designado a Andrea Legarreta como maestra para dar clases de ningún tipo. Simplemente los maestros van a ser ayudados por los conductores de televisión. ¿Por qué? Porque lo señaló Esteban Moctezuma. Tenemos que llegar de una forma que todos los niños puedan entender. Esta es la propuesta que se está dando, ya que esto es un suceso sin precedentes. O sea, nunca habíamos tenido en cuenta que no podíamos salir de casa, que no se podía salir a la escuela por esta pandemia. Entonces, la medida que se está tomando en estos momentos es, a través de la sana instancia, pues tomar las clases en televisión es algo relativamente nuevo. No sabemos aún cómo vaya a funcionar y aún el presidente tampoco ha detallado de manera concreta cómo se va a llevar este acontecimiento. Así que eso es en primera instancia. Después, ahora resulta, ahora resulta que dicen hoy es que es malo las tonterías que está diciendo la Cuarta Transformación. No se preocupan por la educación de los niños. Pero vamos a recordar un poco de lo que fue la reforma educativa. ¿De verdad, a estos hipócritas, ustedes creen que les importa la educación? La respuesta absolutamente es no. A final de cuentas, usted tendrá el veredicto final. Si Esteban Moctezuma usó las palabras apropiadas, ¿es lo correcto que un conductor esté en vivo con un maestro? Déjame tu comentario. Quiero saber qué opinas al respecto. Este video es para aclarar que Andrea Legarreta no le va a dar clases a tus hijos. Es una broma de mal gusto. Pero, ¿qué opinas tú de los duetos que propone Esteban Moctezuma? Déjame aquí tu comentario, tu opinión. Preferentemente si eres maestro de educación pública o de educación privada también. Bien, ¿qué opinas al respecto de esta iniciativa de Esteban Moctezuma? El presidente no ha declarado nada acerca de este tema. Por eso puso a Esteban Moctezuma. Pero claro, que veremos el día de hoy, en el transcurso del día, cuál es su punto de vista. Pero la derecha no tiene derecho. Vaya, me salió un verso sin esfuerzo. Siquiera de estar opinando. Cuando estos sinvergüenzas trataron, a más no poder, de privatizar la educación. Tanto es así que teníamos un déficit en escuelas. Ellos querían privatizar la escuela para que el que tuviera dinero pagara para tener educación. Cuando el artículo número 3 de la Constitución Mexicana señala que la escuela debe ser laica, gratuita y obligatoria. Pero, ¿qué pasaba? Que, a ver, ¿qué pasaba? Que el 97% de las escuelas de educación básica tenían carencias en infraestructura el 97% de las escuelas. Se ríen, les parece gracioso el tema de que, uy, Andrea Legarreta va a ser tu nueva maestra. Cuando es falso, repito, es falso. Pero esto no es ninguna gracia. Esto fue la vida real. El prianato que siempre se encargó de que la población fuera analfabeta, porque ese era el propósito, ahora vienen a darse golpes de pecho. De verdad que no les queda, porque son cínicos. Les estoy mostrando los datos duros para cerrarles la boca a todos esos hipócritas. Se registró más de 4 millones de analfabetas en México, en todo el territorio. Pero también, además de eso, hay un nuevo analfabetismo, que es el analfabeta tecnológico. Ya se considera, inclusive analfabeta, aquel que no sepa usar las nuevas herramientas tecnológicas, como la computadora, como el celular, como el internet, y entre muchas otras cosas que van surgiendo en esta nueva era digital. La propuesta de Moctezuma es llegar por un lado de que todos puedan aprender. Sin embargo, muchos podrán estar o no estar de acuerdo. Pero el punto de este video, repito, es que el presidente no nombró a Andrea Legarreta maestra de nada. Aquí está, una vez más, los derechangos mostrando su hipocresía. Diciendo, uy, el presidente puso como maestra a Andrea Legarreta para todos los niños. ¡Qué bárbaro! Es absolutamente falso. Como pudieron darse cuenta, en ningún momento Andrea Legarreta va a ser tu maestra. Pero, ¿qué piensas tú? ¿Está en lo correcto lo que hizo Esteban Moctezuma? ¿Sí? ¿No? Coméntamelo. Vamos a esperar, claro, la respuesta del presidente en el transcurso del día. Y pues bueno, si el video te gustó, compártelo. Dale manita arriba y suscríbete a este canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!